Conexión, sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecerá, aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Universitaria, sabemos la importancia de tener un laboratorio clínico de imágenes diagnósticas, de una excelente historia clínica y lo que hacemos en el parque de la salud, cuatro ojos ven más que dos. Poder evaluar un paciente en ronda médica, poder recibir conceptos terapéuticos, opiniones y críticas. Esa es la práctica médica que tratamos de hacer en nuestros parques. Muchos de ustedes nos consultan a diario por dolor de pierna. El dolor de pierna es un término muy difícil y por eso quiero compartir este espacio con otra de las médicas del parque de la salud, la doctora Carolina Giraldo, para que ustedes entiendan un poco todo lo que hay detrás de un síntoma y por qué entra un jugador nuevo, como en un equipo de fútbol, que entonces hay arquero, defensas, mediocampistas, delanteros y en un hospital, en una clínica, en un parque de la salud, lo mismo. Ah, que es que viene por un dolor abdominal, pues un examen X, un dolor de cabeza, otro examen, por un síntoma, un examen de laboratorio y también entran ayudas terapéuticas como fisioterapia, rehabilitación, hidroterapia, tantas cosas que hacemos. Yo quiero que la doctora Carolina Giraldo, vamos a suponer que les llegó un paciente, nárrenos una historia que sea la que le haga tomar la decisión a usted, decir, necesitamos al doctor Mauricio Puentes. Él tiene por allá unos equipos que son muy importantes y esos equipos nos permiten a nosotros mirar qué hay allá en esas piernas, como puedo mirar yo qué es lo que está pasando por allá en una vesícula y demás. ¿Cómo sería esa historia clínica de dolor de pierna? Doctora Carolina Giraldo y al doctor Mauricio también, muchas gracias por estar con nosotros. Él es médico vascular, hacemos escleroterapia, ecodopler, imágenes diagnósticas. La doctora Carolina Giraldo es especialista en terapias complementarias, en medicina funcional, está actualmente cursando estudios de medicina ayurveda, es la persona que hace también los estudios acá de mapeo cerebral y otros complementos terapéuticos. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes acá. Como hablaba el doctor, pues la consulta con respecto a síntomas derivados de las extremidades inferiores o de las piernas es muy frecuente, sí, es de las más frecuentes que tenemos y puede manifestarse de muchas maneras. Entonces son pacientes que cada vez estamos viendo más jóvenes, porque antes era una consulta que comprometía a pacientes después de los 50 años, pero actualmente vemos pacientes desde los 30 años, 25, que empiezan pues con diferentes síntomas. Es muy común el tema de empezar, por ejemplo, con dolor, un dolor que puede manifestarse tipo punzada o tipo calor, dicen que les quema. También pueden empezar a sentir como calambres, sí, calambres o parestecias que uno lo nombra. También puede haber cambios en la temperatura en la piel, sí, sentir más calor o áreas más frías, por ejemplo. También pueden haber cambios en cuanto al vello de las piernas, haber áreas en donde se empiezan a caer, haber cambios en la coloración. Entonces pueden haber aparición de morados, por ejemplo, enrojecimientos acompañados de calor. Y también puede haber edema. Edema es hinchazón en diferentes lugares de las piernas. Los pacientes pueden tener generalmente edema de los tobillos o edema que sube hasta la pantorrilla. Entonces, generalmente estos síntomas son los que nos hacen pensar en que hay una alteración en el sistema vascular de la persona, o en el sistema circulatorio. Cuando hablamos del sistema vascular, hay varios componentes, porque siempre pensamos solo como en las venas, pero resulta que hay más. Entonces tenemos venas, tenemos arterias, tenemos un sistema linfático, que en la medida que hagamos una historia clínica, veamos los síntomas y también nos ayudemos de métodos diagnósticos, vamos a poder saber qué sistema está comprometido. Generalmente los síntomas son de larga evolución. Los pacientes pues no vienen por una semana de una molestia, sino que generalmente son síntomas progresivos que se van empeorando con el tiempo y van generando cierto tipo de delimitación. Ya cuando un paciente ingresa a la consulta, le hacemos toda la historia clínica, es necesario tener ayudas diagnósticas. Entonces, cuando hablamos de esto, para ver el sistema vascular, hablamos de métodos ecográficos para evaluar cómo está el sistema circulatorio. El doctor Mauricio nos va a contar pues un poco en qué consisten estos estudios diagnósticos. Buenos días, un placer. Gracias doctora por la invitación. Y bueno, como muy bien estuvo comentando la doctora, todos los síntomas que ella estuvo haciendo referencia son propios muchas veces de enfermedades vasculares, sean arteriales, venosas o linfáticas. La historia clínica es fundamental porque la herencia juega un papel importante en estas enfermedades. Es importante una buena anamnesis, un buen examen físico, que nos oriente hacia qué posibilidad exista de que uno u otro sistema esté afectado, arterial, venoso o linfático. Después que tenemos un criterio, un posible criterio o una impresión diagnóstica, pues nos basamos en los medios diagnósticos para confirmar esta impresión diagnóstica, valga la redundancia. Los métodos pueden ser invasivos y no invasivos. Los más usados al día de hoy, considerados gol estándar, son los métodos no invasivos, que en ellos están las ecografías y en parte las resonancias o las tomografías. El más usado es la ecografía. Aquí tenemos un ejemplo de dos equipos, un equipo de pedestal o de consultorio y un equipo portátil que se usa con fines de mayor movilidad, pero con la misma calidad de imagen y la misma versatilidad para la realización de los estudios vasculares. La ecografía es un método no invasivo con el cual podemos estudiar tanto al sistema venoso como al sistema arterial como al sistema linfático. A través de ello hacemos estudios hemodinámicos. Es un estudio en tiempo real, es un estudio, como su nombre dice, que podemos ver la sangre en movimiento, hacia dónde fluye, hacia dónde no puede fluir, si existe o no un trombo, si existe una malformación venosa o una malformación arteriovenosa o arteriovenosa y linfática. Es decir, nos da una versatilidad hoy en día con respecto al diagnóstico que prácticamente no se hace otra cosa que no sea ecografía a nivel de consultorio. Los estudios angiográficos o invasivos, a los que yo hacía referencia cada día, están en desuso de forma rutinaria por las complicaciones que tienen y porque prácticamente estos estudios con estos equipos al día de hoy nos da la posibilidad de decir si un paciente tiene una complicación, si un paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico y qué podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico. Por eso los estudios de arteriografía o de angiografía y de linfografía están muy limitados prácticamente para algunos diagnósticos que queramos aseverar o con fines prácticamente quirúrgicos. Es decir, para el paciente que se va a operar. Pero lo digo, cada día son menos usados y la ecografía ha venido a sustituir todos esos procesos invasivos que eran lamentablemente a veces fatales para los pacientes. Es por eso que la ecografía debe ser el estudio de preferencia a la hora de que el médico quiera estudiar a un paciente. Es decir, un paciente que le llegue a usted, como usted hacía referencia, con esos síntomas y el examen físico nos lleva a pensar que tiene un problema circulatorio, pues el primer estudio sería una ecografía vascular arterial. Hay que especificarle, generalmente hay que especificarle al ecografista o al radiólogo o al vascular si lo que usted desea es un estudio angiográfico de qué zona, de miembros inferiores, de miembros superiores, carotidio, abdominal, porque se hacen estudios vasculares al día de hoy, se hacen estudios ecográficos de hígado, de aorta abdominal, de vaso, renal, es decir, existe el dopler renal, el dopler hepático, el dopler de aorta abdominal, de miembros inferiores. Y después que tengamos la zona, hay que especificar si usted quiere un estudio arterial o si quiere un estudio venoso, bien, o si usted quiere hacer un protocolo de trombosis, usted sospecha una trombosis, ecografía vascular, venosa, miembro inferior, o protocolo de, a protocolo de trombosis, es decir, descartar una trombosis. Es importante descartar, especificar qué estudio queremos, porque el estudio generalmente es un poquito prolongado. Es un estudio que puede demorar mínimo en un paciente sin muchas complicaciones, aproximadamente 30, 35 minutos. Es un estudio que se puede hacer en varias posiciones, de pie, en ocasiones en posición semisentado, semifowler, para personas mayores que no pueden estar de pie, se hace una posición fowler, como en estas camillas que tenemos aquí al lado, tratando de llevar toda la bolemia, es decir, todo el volumen de sangre hacia las piernas. En pacientes ya más complicaditos, es un estudio que puede demorar fácilmente 45, 50 minutos, en manos ya expertas, porque realmente es un estudio que lleva su complejidad a la hora de interpretarlo, y es bastante tiempo el que requiere el médico para llegar a un diagnóstico en ocasiones. Esto es referente a, haciendo referencia a los estudios ecográficos. Los estudios ecográficos ya escapan a nuestro nivel, son a nivel de otros centros, que son las arteriografías, las flebografías, las linfografías, y ya escaparían a la atención primaria prácticamente, escaparían a un segundo, un tercer nivel. ¿Ok? No sé si tiene alguna duda, doctora. Sería bueno explicar, de pronto, que es un método que no es doloroso. Los pacientes preguntan mucho en consulta cómo se realiza, y también qué podemos evidenciar o qué podemos descartar con la ecografía Doppler. Bien, como usted dice, la ecografía es un método, dentro de los métodos diagnósticos, no invasivo. Al no ser invasivo, por lo tanto, no causamos dolor, no agredimos ninguna cavidad, no entramos a ninguna cavidad. Se usan con estas piezas de mano, que se llaman transductores, se usa aplicando un gel a las partes blandas, en la superficie de la piel, con ese gel, y este aparatico que vemos acá, que se llama transductor, con eso lo aplicamos sobre la piel, y con él podemos ir viendo arterias, venas, vasos linfáticos, músculos, tendones, articulaciones. Podemos evidenciar los vasos sanguíneos, tanto en un modo estructural, es decir, solamente la estructura del vaso, una estructura tubular, como su relación con otras estructuras, en las cuales se localizan, como puede ser su relación con articulaciones, con tendones, con músculos, y a la vez podemos hacer un estudio Doppler. El Doppler nos dice hacia dónde va el flujo de sangre, si va, si viene, si existe un reflujo o un flujo inverso, si existe una malformación, si existe una fístula. Una fístula es una comunicación entre una arteria y una vena. Grosso modo, más o menos, eso es lo que estudiamos. En el caso de las venas, en el caso de las arterias, podemos ver la predisposición que puede tener un paciente a la formación de placas de ateroma, si la calcificación, las llamadas calcificaciones de las arterias, que a futuro es una complicación grave porque puede ocasionar la obstrucción de una arteria. Y por lo tanto, interrumpir el flujo de sangre hacia una estructura noble, como puede ser el cerebro, como puede ser el riñón, o puede ser una extremidad. En el caso de los diabéticos, que hemos tenido casos acá, donde ha estado al punto de hacer una amputación de un dedo, de un pie, de una pierna. Con este examen podemos, inclusive, adelantarnos a una posible complicación a futuro. Podemos hacer tratamiento preventivo y profiláctico. Es lo importante hoy de la ecografía, que no solamente vemos el caso ya complicado, sino que podemos hacer estudios a gran escala, por su portabilidad, por la rapidez, por lo inocuo, es decir, no provoca dolor y es muy aceptado por los pacientes. Podemos ir a futuro a un paciente diabético que tiene riesgo, por ejemplo, de una insuficiencia renal, que tiene riesgo de una insuficiencia arterial periférica y que debe modificar su dieta, que debe modificar sus hábitos de vida. Es decir, hoy en día la ecografía tiene una versatilidad que prácticamente no puede ser sustituida al día de hoy por ningún otro método diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cómo vemos con la ayuda de estos métodos podemos establecer de manera más certera cuál es el probable tratamiento de los pacientes? Es decir, es algo definitivamente muy importante porque hay diferentes grados de disfunción o de compromiso del sistema vascular. Entonces, como lo mencionaba el doctor, puede ir de manejo que va con cambios en el estilo de vida, con ciertos medicamentos o ciertos suplementos que nos van a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo o definitivamente casos ya muy severos en donde vamos a tener que indicar un procedimiento quirúrgico. Generalmente los pacientes cuando llegan a consulta y consultan de una manera temprana se puede hacer mucho en cuanto a cambio de estilos de vida, en cuanto a manejos con ciertas medias que ahorita nos va a explicar el doctor que pueden beneficiar mucho la calidad de vida de los pacientes. Hablando un poquito ya como del tratamiento de las disfunciones vasculares, ¿qué nos puedes contar, Doc? ¿Cuál es ese abanico pues como de tratamiento que hay? Es importante al día de hoy en el tratamiento médico la profilaxia. No nos podemos olvidar de la profilaxia. ¿Por qué? Porque estas enfermedades están muy ligadas a la herencia. Por lo tanto, si tenemos un paciente con una herencia muy fuerte, padres, madres, con antecedentes de arteriopatía o trastornos venosos, malformaciones venosas, estos pacientes debemos estudiarlos a temprana edad. Yo tengo pacientes de 12, 14 años con trastornos vasculares. Ya tenemos la herencia, pues entonces vamos a trabajar sobre la profilaxia, sobre la dieta. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, fumadores. Y tratar de modificar el modo y el estilo de vida. Ejercicio y dieta, importante. Actividad física y la dieta. Después está una gama amplia de medicamentos, que no es el objetivo de nosotros acá. Es decir, todos los medicamentos que se usan para el tratamiento de las arteriopatías. Acá en el centro tenemos varios medicamentos de origen natural que nos pueden ayudar. Después tenemos el uso de, en el caso de las medias, disculpen, en el caso de las medias de compresión. Yo siempre digo al paciente que una media no se puede comprar como si fuera un pedacito de pan a la panadería. Hay que ir a un médico y ver qué media es la que usted requiere. Porque una media puede generar complicaciones también. Una media mal indicada puede generar complicaciones. Ejemplo, si usted está mandando una media a un paciente con una insuficiencia arterial periférica, puede generar complicaciones. Por eso es importante la selección adecuada de la media. Y para eso está el médico. Tiene su talla, su grado de compresión y su altura de compresión. Y la altura es importante. Y lo otro sería ya, de forma de casos más graves, sería el tratamiento quirúrgico. Pero hay que hacer hincapié en la profilaxis, dieta, ejercicio, modificar estilos y modo de vida, el uso de medias profiláticas cuando viajemos. Todos los seres humanos prácticamente no estamos exentos de una complicación. En caso de que viajemos más de una hora o de hora y media cuando tomemos un avión, el uso de medias profiláticas es importante. ¿Bien? Eso es importantísimo. Bueno, entonces vamos a seguir con unas notas saludables y ya seguiremos hablando de este interesante tema. Y sin lugar a dudas, una imagen vale más que mil palabras. Ah, entonces yo tengo que confirmar y estudiar por qué ese dolor de pierna. A ver, vamos a suponer que ustedes caminan un ratico y les duelen las piernas. Eso se llama claudicación intermitente. Motivo de consulta, doctor, yo camino un rato y me toca parar y ya cuando paro como que se me quita el dolor y vuelvo y arranco. Pero vuelve el dolor. No le está entrando comida a los músculos porque las arterias se están tapando. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Las uñas de los pies se están engordando o se están dañando las uñas de los pies. Se le están cayendo los pelitos de las piernas y adicionalmente le están dando unas pigmentaciones y unas manchas en las piernas. Entonces ya eso lo hace a uno sospechar que no hay un buen fluido de sangre. Por ejemplo, la persona empieza a aparecerle unos pigmentos cafés, se van poniendo oscuros y empieza como a romperse la piel y algunos se hinchan y a salirles agua por ahí. Entonces es lo mismo, es que yo tengo un dolor en el abdomen y yo no aguanto cuando como y me caen mal las comidas. Yo no le puedo mandar una buscapina ni una iosina. No, yo tengo que simplemente el dolor me está diciendo mire, le produzco dolor porque algo está pasando allá. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Una imagen vale más que mil palabras. Yo tengo que ir a mirar a ver. Ay, mira, y aquí yo veo que ese sistema venoso o ese sistema arterial se está cerrando. Entonces, ahí nos empiezan a contar qué es lo que está pasando, como nos puede decir a nosotros con estos equipos que está pasando acá adentro. Entonces, yo tengo un transductor y con este aparato mando unas ondas como cuando uno tira una piedrita en un lago. Que las ondas se van así. Entonces, este aparatico tira ondas. Lo que se llama ultrasonografía. Tiran ondas. Y esas ondas se van marcando en los diferentes tejidos y órganos para decirme masa, tumor, quiste, cálculos, obstrucción, tromboflevitis y más patologías. Eso es lo más importante que tenemos que tener nosotros presentes en todo este proceso de estudio de lo que llaman dolor de pierna. Otro. Doctor, ¿es que qué será que a mí me da o yo tengo que sacar los pies de la cama? Porque qué calor tan horrible y ese ardor en la planta del pie y yo no tolero la planta del pie y demás. Muchos dicen, yo tengo problemas circulatorios. Venga, doctor Mauricio Puentes. Cuando uno dice, tengo problemas circulatorios, eso es un tema muy largo, muy grande. Eso es como decir, tengo dolor. Pues sí, dolor. Y muchos de ustedes dicen, van a la consulta, doctor, yo vengo porque tengo problemas circulatorios. Y nosotros, por ejemplo, es decir, circulatorio es mucho. ¿Cómo podríamos interpretar ese motivo de consulta de dolor circulatorio en los miembros inferiores? Realmente, como usted está haciendo referencia, el tema dolor circulatorio es muy amplio, ya que el sistema circulatorio, como hablábamos anteriormente con la doctora, puede estar causado por problemas arteriales, por problemas venosos o por problemas linfáticos. Es decir, por enfermedades de origen linfático, de origen venoso y de origen arterial. Entonces, debemos dilucidar, tratar con el interrogatorio, el examen físico, tratar de dilucidar en qué territorio nos estamos moviendo. Si nos estamos moviendo en una patología de origen arterial, de origen venoso o de origen linfático. Clínicamente, en ocasiones, es difícil. ¿Por qué? Porque pueden combinarse todas estas tres patologías. Es decir, puede haber pacientes que tengan una insuficiencia arterial periférica asociada a una insuficiencia venosa y a una linfangitis crónica. Se ha visto pacientes con los tres sistemas afectados. ¿Es común? No. En ocasiones, predomina la parte venosa, en otros predomina la parte arterial, pero puede darse el caso en que tengamos un paciente, una úlcera, ejemplo, de origen mixto, como se conoce. De origen mixto quiere decir que tiene un componente tanto arterial como venoso. Porque sabemos que el sistema es único. Si el sistema arterial no fluye por una parte, el sistema venoso fluye por otra parte y el sistema linfático aparte. El sistema es algo único, es un mecanismo único que está totalmente interrelacionado a todos los sistemas. Muchas personas relacionan esos dolores y le dicen, ¿será que tengo colesterol y triglicerio alto? ¿Será que, porque como tengo un problema circulatorio y me han dicho que es que me arde mucho la planta del pie o de pronto camino un rato y me duele y demás. ¿Hay también relación con esas dilipidemias, colesterol, triglicérido? ¿Y puede haber un diagnóstico diferencial con el ácido úrico? ¿Que también puede dar dolor? ¿Cómo es lo del colesterol y triglicérido? El colesterol y el triglicérido, hay, como se dice en algo popular, grasas buenas y grasas malas. Realmente no es así, no debe catalogarse como grasas buenas o malas. Realmente los triglicéridos son las grasas que más debemos prestar atención cuando se alteran por la posible formación de una enfermedad que se llama ateromatosis, que es el endurecimiento de la capa de la arteria. Es decir, esa arteria deja de ser elástica para convertirse en una arteria rígida, dura e insuficiente. Entonces, los niveles altos de triglicéridos hay que ir prestando la atención. El colesterol hoy en día se le da importancia, por supuesto, pero también es necesario. Se sabe que el colesterol es una de las grasas más importantes para el cuerpo, tanto para la producción de hormonas, anticuerpos, es decir, es necesario. No podemos decir que por tener solamente colesterol o triglicéridos altos, tenemos una arteriopatía, una enfermedad arterial. Pero sí hay que prestar atención a mediano y a largo plazo por los problemas que puede generar a nivel, sobre todo, arterial. A nivel venoso, no tanto, no influye tanto a nivel venoso y linfático. Qué bueno que usted acaba de hacer ese tema. Porque mire que el nombre dice aterosclerosis de arteria. Porque muchas personas creen que porque tengo el colesterol y triglicéridos se me dañó el sistema circulatorio, entonces las venas se me dañaron por eso. Hablemos de la diferencia de las enfermedades de la arteria y de las enfermedades de las venas. Correcto. Hay una base anatómica importante que las diferencia. Las venas, en su mayoría, tienen válvulas. Las arterias no tienen válvulas. Es decir, el flujo es totalmente laminar, impulsado por la bomba que tenemos, que es el corazón. Y en el caso del sistema venoso, actúa por columnas, se mueve por pequeñas columnas que se mueven de válvula en válvula y por la actividad muscular. Es decir, si nosotros no nos movemos, el sistema circulatorio venoso está estático prácticamente. Casi, casi estáticamente porque también hay un retorno que se debe a el impulso que le ofrecen las arterias al estar cerca de ellas. Entonces, partiendo de esa base, el trastorno básico del sistema venoso está dado por la insuficiencia venosa. Es decir, cuando fallan esas válvulas, la sangre ya no regresa al corazón o no regresa en su totalidad. Parte de esa sangre se quedaría en las extremidades, en las partes más distales. Entonces, eso se llama flujo inverso o insuficiencia venosa o retorno venoso. Si cuando hacemos un estudio ecográfico y decimos, usted tiene una insuficiencia venosa, lo que le estoy diciendo es que su sangre no fluye correctamente hacia el corazón. No hay un retorno venoso correcto, sino que se está regresando, se está remansando en las extremidades. En las arterias no tenemos válvulas. Es decir, el flujo, como yo le explicaba, se considera un flujo normal o un flujo laminar. Es decir, totalmente recto. Cuando tenemos un problema de aterosclerosis o ateromatosis, es que la cara más interna de ese vaso, del endotelio como se conoce, se empiezan a depositar plaquetas. Las plaquetas son elementos, formas de la sangre. Ahí sobre él se deposita fibrina, se deposita glóbulos blancos, se deposita macrófagos y grasa. Esa grasa es la que provoca el endurecimiento de esa placa, que también se deposita en calcio y se calcifican. Ese calcio hace que la placa se convierta en una placa firme, parecida a la piedra, se pone como una roca y esa arteria deja de funcionar correctamente, tanto en el punto de vista de flujo como en el punto de vista de expansibilidad. Se hace un tubo rígido, rígido. Y eso provoca entonces una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial, perdón, arterial. Bueno, y es que se hincha mucho. Hay un día, un adagio que la gente decía muy jocoso, cuando la pata se hincha, la tumba relincha. No sé si usted en su país, en Cuba, escuchó ese término. Se hincha por las venas, por las arterias, cómo es el sistema linfático, porque es muy importante que ustedes puedan determinar esos tres sistemas de movimiento de líquidos en el cuerpo. Recuerden que el 70% de lo que vemos acá es líquido. Entonces, se hincha. Cuando ustedes hacen el ecodopler y todas estas imágenes diagnósticas, ¿cómo evalúan ese edema? ¿Qué pasa con el sistema linfático? El edema, como usted nos refiere, es la hinchazón de las piernas. Bien, puede tener varios orígenes. Puede tener varios orígenes. Puede tener un origen cardiovascular, realmente asociado a la insuficiencia cardíaca, o puede también estar asociado a los dos sistemas, fundamentalmente, que provocan edema, que es el sistema venoso o el sistema linfático. Esos dos sistemas, cuando están dañados o están enfermos, provocan hinchazón en las piernas, al igual que el sistema cardiovascular cuando falla la bomba, pero ya es otro tema aparte. Pero el sistema linfático y el sistema venoso son los principales causantes de edema. Desde el punto de vista ecográfico, podemos evaluar al sistema venoso, haciendo unas maniobras que se llaman maniobras de Valsalva o Estudio Doppler, que nos dice dirección de flujo. Es decir, la ecografía nos dice hacia dónde se dirige el flujo, si se está correctamente yéndose al corazón o si se está regresando y se está remansando en las piernas. Además, desde el punto de vista ecográfico, el tejido celular sucutáneo, es decir, la capita de grasa que está por debajo de la piel, se torna oscura, se mancha de negro, desde el punto de vista ecográfico se pone negro, y eso nos habla a favor de que el líquido se está acumulando en el tejido celular sucutáneo, es decir, en la grasa, a lo que se conoce como edema. Los linfáticos también se pueden ver por ecografía, se pueden evaluar tanto su diámetro, fundamentalmente el diámetro de los linfáticos. Desde el punto de vista ecográfico, la red linfática o vasos colectores linfáticos pueden ser evaluados a nivel del sistema linfático. Ahí se evalúa el diámetro, de ello, si ese diámetro está aumentado y tenemos edema, es una posibilidad de que exista un problema en la red linfática. Pero además podemos evaluar los ganglios o los nódulos, lo que llamamos vulgarmente la seca. Esos nódulos o ganglios linfáticos o nódulos linfáticos pueden ser evaluados por ecografía. Ellos se inflaman, se dilatan, cambian su estructura ecográfica y nos puede dar idea de que el sistema linfático pueda tener un problema. Es decir, desde el punto de vista ecográfico podemos evaluar venas, podemos evaluar el linfático como causa de edema o hinchazón en las piernas. Bueno, vamos a ir a estas notas saludables para que entendamos un poco todo el concepto de la escleroterapia y finalmente vamos a mostrarles unas actividades físicas que ustedes pueden hacer para mejorar o por lo menos hacer como unas pausas y unos ejercicios que les frene ese proceso degenerativo y deterioro de la enfermedad venosa después de estas notas saludables. Nos aterroriza mucho ver cada día personas viniendo a decirnos es que a mí me inyectaron y eso no me sirvió para nada. Miren, a mí me inyectaron y me volví a llenar. O lo que es peor, las que se han gastado días frascos de cremas, de esas que nos dicen en televisión que para quitarle las arañitas. Entonces, pues no se dejen engañar, es que somos víctimas de muchos productos engañosos. Eso me llevó a mí a hacer mis propios productos. Ahí nació Productos Naturales Doctor Rojas porque también fue víctima de los engaños de esos productos que le venden para el dolor que son caléndula y resulta que eran puros químicos. Lo vimos todos con el dolor LED y con muchos más. Nos venden unos frasquitos que para el dolor, que son hechos que en Cuba, que en Venezuela, los venden sin registro en VIMA, que para el dolor excelentes, quitan el dolor inmediatamente y los dejan sin riñones, con una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, el peor engaño que hemos visto con esas tableticas. Dándole a un paciente en subre con cáncer, dándole cantidad de productos que nos cuentan historias en el papel, pero aquí vemos cosas distintas. Y eso pasa con la famosa cremita. Un test de esta cremita y se le quitan las arañitas para unas piernas hermosas. No, ahora el doctor Juan Pablo Restrepo nos va a enseñar qué hacer para tener unas piernas hermosas. Porque también cuando pasan a fleología, cuando pasan a vascular, también los ve fisioterapia para hacer ciertas actividades para mejorar y prevenir. ¿Por qué vuelven y se llenan de vasitos? ¿Por qué no sirvió la inyectada? ¿En manos de quién fue la inyectada? Ese ha sido un tema bastante polémico a nivel mundial. No solamente nuestro país está afectado por ese tema, que es la escleroterapia en manos de personas sin conocimiento, en pacientes mal estudiados, esteticistas que lamentablemente no conocen de flebología, no conocen de vascular, o pacientes que van a sitios que no están acreditados o con personas que no están con el entrenamiento y el conocimiento suficiente para enfrentar un problema como este, como son las varices, que como dijeron un profesor nuestro de acá, no existe la varice normal. Es muy común que una paciente nos diga, no, yo tengo las varices normal. No, no existe varice normal. No existe varice estética. No sé por qué en ocasiones médicos usan ese término. No, eso son varices estéticas. No, eso no existe. Es decir, varice es una enfermedad. Varice es una vena dilatada, dañada e enferma, que tiene varios estadios. Un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, 4, 5 y 6. Un estadio 1 es el paciente que tiene síntomas o un paciente que tiene arañitas vasculares. Por lo tanto, todo paciente con arañitas vasculares debe ser estudiado, debe ser correctamente estudiado. Y el primer método, al día de hoy, es la ecografía vascular, es la ecografía Doppler. Y debe ser siempre por un personal médico y un personal médico con entrenamiento capacitado y entrenado para el manejo de estas enfermedades. Eso determina que entonces ya puede ser la escleroterapia, ¿no? ¿Qué es la escleroterapia? Efectivamente. La escleroterapia es un término, inclusive demoró mucho en emitir un concepto por la complejidad que lleva. No es un término inmediato, es un término que lleva tiempo, es un término, como digo yo a veces a los pacientes, es un proceso de esclerosis, de sellado de la vena. No elimina la escleroterapia, no elimina la vena en sí. Lo que hace la escleroterapia es generar una microinflamación del endotelio vascular de la cara interna de la vena, provoca una microinflamación que no provoca daño al paciente y esa microinflamación desencadena un proceso enzimático que lleva, enzimático a nivel local del endotelio, de la capa interna, que hace que la vena colapse, se pegue. Y al pegarse, genera un proceso de, como toda cicatrización, inflamación lleva a cicatrización y cicatrización lleva a eliminación. Por eso, los videos que vemos a veces en YouTube o en las redes sociales, una vena desapareciendo, realmente desaparece al momento, por la vasoconstricción, por el vaciado de la vena con el medicamento, pero luego la vena aparece nuevamente. Pero entonces, a partir de ese momento, comienza el proceso de escleroterapia y eliminación de la vena. Como le digo yo al paciente siempre, la vena no la elimina el médico. En la escleroterapia, quien elimina la vena es el paciente, es su propio organismo. Doctor Juan Pablo Restrepo, yo vine donde el doctor y entonces yo tengo que seguir trabajando. Entonces, yo tengo que irme para un quirófano, él se tiene que ir para la panadería, usted se tiene que ir para la ferretería, y están parados todo el día. ¿Hay algunas ayudas terapéuticas desde la formación de la fisioterapia y ejercicios que quiero que nos enseñe para esos problemas venosos? Sí, hay dos ejercicios fundamentales en todo este proceso venoso y arterial que son muy fáciles y se pueden hacer durante jornadas de trabajo extensas, por ejemplo, o cuando mantenemos mucho tiempo de pie. Bien, entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es este, andar en puntas, acá. Activando esa bomba muscular. El segundo ejercicio es el siguiente. Llevamos las piernas hacia atrás y en puntas. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahora, si tienen la facilidad de acostarse en el piso, de sacar 10, 15 minuticos para hacer unos ejercicios que son acostados, sea en la casa o sea en el trabajo, una pausa activa, entonces pueden hacer los siguientes ejercicios. Entonces, siempre la recomendación es empezar por la punta de los pies, sí, entonces empezar a mover los dedos, de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, empezar, ¿ya? Luego podemos pasar a los tobillos, entonces punta de pie hacia arriba, punta de pie hacia abajo, punta de pie hacia arriba, punta de pie hacia abajo. Punta de pie hacia arriba, punta de pie hacia abajo. Despacio, no es hacer esto, sino despacio, completando todo el ángulo de movilidad articular, ¿sí? Luego, podemos pasar a un segmento más arriba, es decir, a los muslos. Entonces, podemos realizar este ejercicio, cogen la rodilla por detrás y acá. ¿Sí? Y nos ayuda a favorecer mucho el retorno venoso. Acá. Luego, pueden realizar este otro ejercicio. Doblan las rodillas, ponen los bracitos a los lados y suben la cadera. y suben la cadera hacia arriba. Cuando estén aquí arriba, aprietan los glúteos, aprietan las nalgas y vuelven y bajan. Descansan y suben. aprietan los glúteos, descansan, bajan y hasta ahí. Esos son ejercicios muy, muy, muy sencillos que los pueden realizar en la casa, en el trabajo. No les demora más de 10 minutos, ¿sí? Hágalo, lo pueden hacer primero con una pierna y luego sientan la diferencia con la pierna que todavía no han hecho los ejercicios y se van a ir dando cuenta. Cada ejercicio lo pueden realizar 10 repeticiones de cada ejercicio. Suficiente. Y lo pueden realizar 3 veces al día. Por la mañana cuando se levantan. En la tardecita cuando están en el trabajo. Y en la noche cuando terminan la jornada que ya se van a acostar. Es muy sencillo, es muy fácil. Una vez, los pacientes a veces creen que por lo sencillo y por lo fácil y porque no les duele no están haciendo efecto, pero no tiene que doler, no tiene que sentirse agotado con los ejercicios para saber que están dando efecto y le están dando provecho al cuerpo. Muchas gracias, doctor. Excelente su explicación. Creo que este es un tema que en ocasiones no tocamos y no hacemos referencia. Sin embargo, eso no le resta importancia a lo que usted acaba de explicar. Si tenemos una escala de valores entre la importancia que tiene el tratamiento, la importancia que tiene la cirugía para las enfermedades venosas, pues yo diría que la fisioterapia, la rehabilitación, pues yo le daría 9 o 10. Porque sin eso no podemos hacer nada. Es decir, un cirujano, un vascular que quiera tratar correctamente a su paciente de enfermedades circulatorias tiene que sí o sí apoyarse en un fisioterapeuta. Es primordial tanto para las enfermedades venosas, enfermedades arteriales, como para las enfermedades linfáticas, que también es conocida como la cenicienta de nuestra especialidad. Porque tampoco hacemos referencia a las enfermedades linfáticas y la rehabilitación, la fisioterapia es fundamental, fundamental y primordial en que nuestros pacientes mejoren. Ahí, como usted explicaba, son ejercicios fáciles, son ejercicios que lo puede hacer inclusive el paciente desde la posición de sentado. Yo siempre hago referencia a esto. Es decir, como rotación, flexión, extensión de sus pies, acostarse un momentico 5 minutos, 10 minutos y poner los piecitos en la pared. Eso es suficiente. Como dice usted, a veces el paciente no ve la importancia porque no ve un resultado tangible, inmediato, pero a largo, a mediano y a largo plazo los resultados son fenomenales, les puedo asegurar. Inclusive, en ocasiones el paciente con una buena rehabilitación, con una buena fisioterapia, abandona las pastas, abandona las medicinas y el paciente mejora pero ostensiblemente. Otra cosa que haríamos, debemos hacer hincapié es en la disminución del peso corporal. La obesidad, la obesidad conspira contra todas estas enfermedades, dígase arterial, dígase venoso o dígase linfático. Otra cosa que me preguntan mucho y que las abuelitas a veces aconsejan incluyendo dentro de la parte de la fisioterapia es el uso de agua caliente o de agua fría. En el caso, yo siempre digo, el agua caliente es bueno para la arteria, para los músculos, para las articulaciones, pero no para el sistema venoso. Es decir, agua caliente lo podemos aplicar en arteria y agua fría, fresca o templada para los problemas venosos. Esto es bueno diferenciarlo porque la patología venosa empeora con el calor y con el agua caliente y la patología arterial mejora con el agua caliente. Venoso, frío, fresco o templado y arterial caliente. Bien, yo creo que con esto complementamos la parte de fisioterapia y rehabilitación. Sé que es mucho más, es más complejo, pero bueno, esto a forma rápida, el paciente puede llevarse una idea de lo que puede hacer en la casa, de lo que puede hacer en su puesto de trabajo. Bien, entonces nos despedimos, le agradecemos su tiempo, su atención y los invitamos a que estén por acá por el parque, que nos visiten y será un placer tenerlos en nuestra consulta. Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirar